A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas, a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano. La prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso Unicameral. Funcionarios del gobierno de Bukele aseguran que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometidos a los salvadoreños ha logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencias de armas y drogas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Además, le han pedido a Bukele que ponga fin al régimen de excepción y revierta las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos humanos de la población. Sin embargo, el ministro de Seguridad resaltó el apoyo que, según él, ha expresado la población a las medidas. De acuerdo con recientes encuestas de dos prestigiosas universidades del país, más del 80% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción. Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 41.346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas. Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador. El Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona o ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.